Cuba Información El senador estadounidense Marco Rubio abrió recientemente una cuenta en Twitter para, según sus palabras, conectarse con el pueblo cubano. Es decir, con quienes en la isla y gracias a sus iniciativas hoy sufren más dificultades de transporte por las sanciones contra el suministro de petróleo. Con los artistas que ya no pueden viajar a Estados Unidos mediante intercambios culturales o con quienes ya no pueden visitar a sus familias en el norte por la suspensión de visas. Marco Rubio es un criminal sin escrúpulos, no cabe ninguna duda. Impulsa todas las sanciones que sufren Cuba, Venezuela e Irán. Defiende la reducción de impuestos a la élite multimillonaria de Estados Unidos y la línea migratoria más dura. Pero, además, es un mentiroso. En 2011 se descubrió la falsedad de su biografía construida para captar el voto de cierta comunidad de origen cubano en Miami, presentado como hijo de exiliados huidos de la dictadura de Castro. Lo cierto es que su padre emigró por motivos económicos, tres años antes del triunfo de la revolución durante el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Hoy, en tiempos de nuevos tiroteos y masacres en Estados Unidos, hay que recordar también que Rubio es uno de los defensores de la Asociación Nacional del Rifle, que financió su campaña con tres millones y medio de dólares. Millones que son, como dijo el cómico Jim Carrey, el precio del alma de políticos como Marco Rubio, que llevan en sus manos sangre de niños inocentes. Pero criminal o embustero, nada impide a Marco Rubio contar con espacio privilegiado para sus amenazas contra Cuba en todo el sistema mediático de Estados Unidos, desde la Fox hasta la CNN.